En aquel tiempo iba Jesús camino de una ciudad llamada Naín y caminaba con él sus discípulos y mucho gentío. Cuando se acercaba a la puerta de la ciudad, resultó que sacaban a enterrar a un muerto, hijo único de su madre que era viuda, y un gentío considerable de la ciudad la acompañaba. Al verla el Señor se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose el ataúd lo tocó, porque lo llevaban en Pararón, y dijo, muchacho, a ti te digo, levántate. El muerto se incorporó y empezó a hablar, y se lo entregó a su madre. Todos sobrecogidos de temor daban gloria a Dios diciendo, un gran profeta ha surgido entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Este hecho se divulgó por toda Judea y por toda la comarca circundante. En el Evangelio de hoy, vuelve Lucas a recordarnos el poder salvador, santificante, curador, restaurador de Jesús. Lucas era un médico, discípulo de Pablo, y para él era importantísimo retratar estos milagros de curaciones físicas, de sanaciones espirituales que hacía Jesús. Pero quisiera que hoy nos quedemos en un gesto. Dice el Evangelio, y nos comparte Lucas, que Jesús sintió compasión de aquella viuda, madre, que estaba enterrando a su hijo. Compasión, que es muy distinta de la lástima. Nosotros normalmente sentimos lástima de las personas, y por eso siempre decimos frases como, pobrecito por esto que le pasa, pobrecito por aquello que le falta. Pero, ¿cuántas veces ustedes y yo hemos sentido compasión? ¿Y qué es la compasión? La compasión es un amor que actúa, un amor que hace algo, un amor con misericordia, con caridad y con claridad. Cuando yo siento compasión de alguien, no puedo quedarme quieto. Cuando yo siento compasión de alguien, no puedo pasar indiferente por al lado de quien me necesita. Jesús sintió compasión, y por eso no guardó indiferencia para con esta mujer, sino que la tranquilizó y le devolvió por lo que ella estaba llorando, que era su hijo. Nosotros debemos aprender de Jesús esta actitud compasiva, esta actitud de compasión, de amor que hace algo, de amor que no se queda estático. Pidámosle al Señor esta gracia. Amén.